bienvenido a un nuevo vídeo un capítulo más de lo que acontece en el género urbano dj el topo revela que el alfa el jefe cogió dinero prestado a un pelotero para comprar el bugatti fanático del alfa el jefe se tatúa su cara y rosa iris la de los 40 mil dólares les responde amelia alcántara la kisti se va internacional bad bunny vuelve a la wwe y se acerca el fin de alofoque radio show así que quédate hasta el final de este vídeo dale me gusta si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y activa la campanita mi gente y la kisti vuelve y lo hace y ahora llama a la atención de una artista internacional como lo es card y vi la cual realizó un vídeo donde le dio mención a cardi y ésta pues recibió la atención y la comparte en su cuenta de instauran veamos una no nos estuvoadamente a lores países de 10 os y 6 y es muy fácil por este juan este o estivo pero 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 luego no es por un vigente la quiste y la nyata llamaron tanto a la atención a Cardi B en ese video que ella no lo pensó para publicarla en su cuenta de Instagram y etiquetándola está teniendo millones y millones de seguidores. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo de una persona hacia un artista? Resulta que un fanático del alfa, el jefe, se tatúa el brazo completo con la cara del alfa y este pues se hace viral en las redes sociales. Veamos. Y luego de este video hacerse viral pues resulta que esta noticia le llegó a el alfa, el jefe, el cual vio ese tatuaje que se hizo ese fanático y no lo pensó para subirlo a su historia de Instagram. Veamos. El alfa sube a su historia de Instagram la fotografía del fanático con su tatuaje y este lo etiqueta en su historia de Instagram. ¿Hasta dónde llegaría su fanatismo por un artista? Ustedes se harían un tatuaje de este tamaño de su artista favorito. Déjelo en los comentarios y continuamos. Cada día son más los rumores de que el alfa, el jefe, ya compró el Bugatti y que este está en proceso de enviarlo a República Dominicana. Pero este personalmente no ha confirmado nada de esto. Este ha dejado de publicar mediante su cuenta de Instagram luego del problema con los boricuas. Pues resulta, mi gente, que anda los rumores de que ya lo compró y que el Bugatti viene camino a República Dominicana. A lo que DJ El Topo revela que el alfa, el jefe, cogió dinero prestado a un pelotero para este poder comprar dicho vehículo. Veamos. Que cuando el líder se va por Europa, cuando él cumple y complazca a un grupito y él se quede con su lío, porque se va a quedar con un lío grandísimo, debiéndole a peloteros. Yo ni quiero, yo ni quiero decirle a ustedes, señores, haciendo negocios con políticos, a ver si puede cruzar algo con una exoneración. El artista dominicano, el alfa, el cual es el artista supuestamente, entre comillas, más internacional que tiene República Dominicana, no publica nada en su Instagram, porque se siente mal, porque no ha podido comprar un Bugatti. Bueno, mi gente, dice DJ El Topo que el alfa cogió dinero prestado a pelotero y que este no ha publicado nada en su cuenta de Instagram porque no había podido comprar el Bugatti. Así, mi gente, que deje su opinión y continuamos. Y el conejo malo, Bad Bunny, vuelve y lo hace y reaparece nuevamente en la WWE. Y aparentemente, Bad Bunny estará fijo en la WWE porque él mismo envía el siguiente mensaje. Vayan acostumbrándose, el malo conejo otra vez en round. Bueno, mi gente, el conejo dice que se acostumbre porque él está nuevamente en la WWE. Rosa Iris, la influencer que se hizo viral en una entrevista de A Lofoques Radio por esta haber revelado que les rechazó 40 mil dólares a un hombre por una noche. Pues resulta que Amelia Alcántara opinó del tema y dijo que esta nunca en su vida había visto 40 mil dólares junto en su mano. A lo que esta, en una reciente entrevista con el Dr. Nastra, pues le responde Amelia Alcántara y la pone clara. Veamos. Oh, 40 mil. Cuando Amelia quiere, yo lo juro y se lo pongo a ella. Pío, trabajado de mi sudor. Y esta dice que cuando Amelia quiera, ella le pone los 40 mil encima de una mesa de ella trabajado con su sudor. A lo que Amelia Alcántara, pues los seguidores le siguen preguntando por este caso de los 40 mil dólares. A lo que esta dice que si ella quiere sonido, tiene que pagarle publicidad. Que ella no hablará más del tema. Veamos. Es una cosa que lo veo usted insistiendo con lo mismo por lo mismo de los 40 mil dólares, señores. Yo de mi opinión, mi punto de vista, solamente ya quedó a él. Señores, aquí, aquí se le da su lido a quien pague su dinero. Que la publicidad es gratis. Así, ¿no? Bueno, mi gente, dice Amelia Alcántara que no le seguirá dando publicidad de gratis a esta influencer que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Así que deje su opinión y continuamos. Se acerca el fin de A Lofoques Radio Show, el programa de Santiago Matías, donde participan el Chico Sandy, el Dr. Nastra, Jessica Pereira, entre otros. Pues esto lo publica el mismo Santiago Matías mediante una historia de su cuenta de Instagram diciendo así. Se acerca el fin de A Lofoques Radio Show. Sin dar más detalles, este hace esa publicación en su historia de Instagram. ¿Creen ustedes que sea real que este programa esté llegando a su fin, estando ahora en su mejor momento? ¿O es sonido que está buscando Santiago Matías con esa publicación? Comente ahí debajo, suscríbase al canal, activa la campanita, denle me gusta al video, sígame en mi cuenta de Instagram, arroba feliz domingue tv y nos vemos en otro video.